Hola amigos, de nuevo aquí con vosotros con un nuevo tema. En este vídeo trabajaremos la técnica X-Win, que traducido viene a significar alas en X o alas en forma de X. Esta técnica y las siguientes que estudiaremos en las sucesivas lecciones están basadas en los candidatos complementarios, que explicaremos a continuación. Fíjate en este Sudoku. Vamos a filtrar los candidatos número 6 y coloreamos de verde las casillas que tengan un candidato número 6. Mira la fila número 8 del Sudoku. La hemos remarcado. Puedes ver que en esa fila existen dos casillas con un candidato número 6. Como sabes, en esa fila existirá un único número 6. Por tanto, es claro que uno de esos candidatos será verdadero y el otro será falso. Nosotros los llamaremos candidatos complementarios, puesto que si uno se le considera verdadero, el otro será falso y viceversa. Lo que no pueden ser los dos candidatos verdaderos porque habría dos números 6, ni pueden ser los dos falsos porque no habría ningún número 6 en la fila número 8. Ahora estamos en la columna sexta del Sudoku y nuevamente tenemos dos candidatos. Estos dos candidatos también son complementarios. Uno será verdadero y el otro será falso. Igualmente en la caja de 3x3 número 6 tiene dos candidatos y vuelven a ser dos candidatos complementarios. Podremos aplicar la técnica X-Win cuando existan cuatro candidatos complementarios dispuestos en los vértices de un rectángulo dentro del Sudoku. Mira este Sudoku. Nos centraremos en sus candidatos número 1. Para trabajar mejor, filtraremos los candidatos. Coloreamos las casillas donde exista un candidato número 1. Presta atención a las columnas primera y quinta. En cada una de ellas aparecen dos candidatos complementarios. ¿Los ves? Bueno, los candidatos quedan coloreados en azul. Son dos parejas de candidatos complementarios, pero su disposición hace que interactúen entre sí. Quiero decir que lo que ocurra en una de las parejas afecta a la otra y a partir de esto se pueden tomar conclusiones. Veamos de qué manera influyen estas dos parejas de candidatos en el Sudoku. Para empezar, tenemos dos opciones. Sí, ya lo sabes. Son las dos opciones que tienen dos candidatos complementarios. En la primera opción, la casilla de la segunda fila, en la primera columna, será un 1. Y su complementario será un número distinto de 1. En la segunda opción, el 1, lo colocaremos en la casilla complementaria, es decir, la ubicada en la fila 5, columna primera. Completamos las casillas de la opción 1. Como puedes ver, la segunda pareja de candidatos complementarios, ubicada en la quinta columna, solo tiene una posibilidad de colocarse. Ya existe un 1 en la fila 2 del Sudoku. Por tanto, en la segunda pareja colocaremos el número 1 en la quinta fila, para que el 1 no se repita en la segunda fila. Completaremos igualmente las casillas de la segunda opción. Como puedes ver, también hay solamente una posibilidad para los candidatos complementarios de la quinta columna. Por tanto, planteamos el número 1 en la fila 2, y el candidato distinto de 1 en la fila 5, para que no se repita el número 1 en esa fila. Efectivamente, solamente existen dos maneras de acomodar los números dentro de estas cuatro casillas complementarias. Insisto, solamente hay dos posibilidades exclusivamente. Ahora, fíjate en la fila 2 del Sudoku. ¿Te das cuenta que el número 1 solo puede estar en dos casillas de esta fila? Pues claro, si hay dos opciones exclusivamente, y una me dice que el 1 está en la casilla primera, y la otra opción me dice que estará en la quinta, es obvio que el número 1 solamente se puede colocar en esas casillas. Igualmente, podemos decidir de la fila 5. Vamos a ver de qué manera se modifican los candidatos en cada una de las opciones. En la primera opción, podemos eliminar todos los candidatos número 1 de las filas segunda y quinta. ¡Qué curioso! En la segunda opción pasa lo mismo. Podemos eliminar todos los candidatos número 1 de las filas segunda y quinta. Como conclusión diremos que existen dos opciones para colocar el número 1 dentro de las cuatro casillas azules, y que en principio no somos capaces de determinar cuál será la correcta, pero sí podemos afirmar que podemos eliminar todos los candidatos número 1 de las casillas amarillas. La técnica del X-Win en su variante de las columnas responde a la siguiente plantilla. La letra C mayúscula indica casillas donde es necesario que exista un candidato C. Los aceriscos indican casillas donde no debe existir ningún candidato C. Y las casillas con C minúscula significan casillas donde se pueden eliminar los candidatos C. La técnica del X-Win en su variante de las filas responde a esta plantilla. Las letras significan lo mismo que la anterior y los colores también. El azul son casillas donde debe haber un candidato tipo C. Las casillas rojas no deben tener ningún candidato tipo C. Las casillas amarillas pueden eliminarse los candidatos tipo C. Y las casillas blancas son indiferentes. En el siguiente sudoku nos centraremos en los candidatos número 7 y para trabajar mejor señalaremos las casillas con el color verde. Observa las filas 3 y 9 de este sudoku. En cada una de esas filas existe un par de candidatos complementarios. Y esos candidatos están dispuestos en los vértices de un rectángulo imaginario. Por tanto, estamos ante un X-Win de filas. Para comprenderlo mejor, nos ayudaremos con los colores de la plantilla indicadas anteriormente. Advertimos las casillas de los candidatos complementarios con el color azul. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben de tener un candidato número 7. Y en amarillo coloreamos las casillas en las que podemos eliminar los candidatos número 7. Los candidatos número 7 marcados con un aro pueden eliminarse. Antes el sudoku estaba en un punto muerto. Y ahora, gracias a la técnica del X-Win, podemos determinar que en esta casilla se debe colocar un número 7 porque es un candidato oculto. En el siguiente sudoku, trabajaremos sobre el candidato número 4 y filtraremos los candidatos coloreándolos en verde. Observa las columnas segunda y novena. En ellas, encontramos en cada una dos candidatos complementarios ubicados en los vértices de un rectángulo. Por tanto, estamos ante un X-Win de columnas. Marcamos en color azul los candidatos complementarios. Ahora mostramos en color rojo aquellas casillas que no deben de tener un candidato número 4. En amarillo coloreamos las casillas en las que podemos eliminar los candidatos número 4. Los candidatos número 4 marcados con un aro pueden eliminarse. En este nuevo sudoku vamos a examinar los candidatos número 9. Hemos vuelto a filtrar los candidatos número 9 del sudoku con un color verde. ¿Puedes ver los candidatos complementarios? Correcto. Están ubicados en las columnas 1 y 4 del sudoku. Existe un X-Win de columnas. ¿Te das cuenta que los candidatos número 9 que podemos quitar están en las filas 3 y 9? Los candidatos señalados con un aro pueden eliminarse. Mira este sudoku. Existe un X-Win de filas con el número 6. ¿Lo ves? Aquí aparecen las casillas coloreadas con un candidato número 6. Los candidatos complementarios los señalamos así. Y los candidatos que podemos eliminar son los que marcamos. Esta técnica es sencilla de aplicar y comprender. Y ahora que la conoces te darás cuenta que es bastante frecuente. Gracias por visualizar este vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.